Hola amigos del canal, ¿todo bien? ¿Cómo están? Voy a estar contestando acá un comentario que en el video de las memorias RAM para la motherboard MSI A620ME acá me ponen Hola bro, en uno de tus videos comenté recién que si hasta qué tarjeta gráfica soporta esta motherboard Bueno, la respuesta es sencilla, vos le podés poner cualquier tarjeta gráfica a la motherboard MSI A620ME el PCI Express de esta motherboard es 4.0 entonces vos tenés que tener en cuenta eso que le vas a sacar el mejor rendimiento con una tarjeta gráfica para PCI 4.0 y bueno, ahí vos podés buscar en YouTube yo en este canal trato de contestar así las cosas no me gusta marketinear mucho, o sea, te voy a contestar así y al que le guste buenísimo y al que no puede ir a otra parte ni hablar lo que dio es eso una tarjeta gráfica para PCI 4.0 así le sacás todo el rendimiento y luego tenés que ver, el otro factor es qué fuente tenés porque si vas a meter una tarjeta gráfica de gama alta tenés una fuente de 500W certificada o de 500W no te va a dar la potencia esa fuente para solventar la gráfica entonces tenés en cuenta esos dos factores lo mejor que le podés poner a esta placa motherboard MSI A620ME es una tarjeta para PCI 4.0 y fijate la fuente o sea, si tenés el mismo micro que yo el Ryzen 8500G bueno, hay páginas hay diferentes páginas donde te dicen el consumo de watts lo vas poniendo ahí pero eso tenés que fijarte el de la fuente la fuente que tengo yo es de 700W 700, 750 creo que era me tengo que fijar bien la cuestión es esa yo a esta PC tengo pensado ahora no estoy pudiendo si pudiera en el caso de que quisiera ponerle una tarjeta gráfica me iría por las de Intel porque están teniendo buen rendimiento y creo que son las más baratas las más accesibles en este momento del mercado y son de Intel tampoco no estamos hablando de algo entonces bueno, espero que haya respondido tu pregunta yo tengo un problema en la vista por eso me arrimo tanto que es Alex Alexander González 7, 7, 7, 7, 4, 6 Alexander González te mando un saludo y espero haber respondido tu pregunta tenés en cuenta la fuente potencia de watts de la fuente la mía es de 700 750, 700 yo pienso ponerle una Intel Arc A550 o A580 o si pudiera más más pero tenés en cuenta la potencia de la fuente y que la tarjeta que no le va a poner una tarjeta vieja PCI 3.0 o sea, le podés poner sí pero no le va a salvar todo el rendimiento y si me estoy olvidando de algo de contestar este bueno en los comentarios ahí conversamos y bueno nada el formato del canal es así acá mi canal es a la vieja usanza de YouTube así este no ando con mucho chiringbolo bueno que pasen bien y los leo en los comentarios y gracias por ver si querés apoyar con el like buenazo suscribirte para estar más más en contacto y bueno ahora sí chao 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 Gracias por ver el video.